Porque sé que te encanta que ande buscando lugares increíbles. Miguel, ¿cómo estás viejo? Aquí andamos, irá echándole ganas. Oye, pues resulta que Miguel me habla y me dice Oye, ¿quieres conocer el lugar, el pueblo donde hay más trocas que gente? Bueno, pues vente porque estamos en San José de los Reynoso, adelantito de San Miguel el Alto, aquí en Jalisco, y la verdad estoy sorprendido. ¿Empezamos el recorrido, Miguel? Vámonos. Vámonos. Bueno, pues mira, empezando ahorita vamos a ver esa que nos la van a llevar en una reunión que me gestó aquí. Miren la batucita. Ay, mira eso. Déjale tener la llave para ir a la reunión. Órale. Mira, pues ahí están, Foringueros, que nos vemos próximamente allá en... Amigo, ¿cómo estás? No la sube mucho, se le va a acabar. Caray, se le va a acabar la pintura. Se le va a raspar todo. Bueno, pues vamos a ir a ver otra camioneta ahorita. Pero todo el mundo está arreglando sus camionetitas. Está en un basurero, la otra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No tiene... Ey, ey, ey. Stop in the name of love. No, ¿sabes qué? No importa, para mirarla. Sí, el... Bienvenido a México. Qué amable eres. No, dice aquí un amigo. Ey. Cuando vienen de fuera, bienvenido a México. No, no, ambos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a San José de los Reynosos, que también hace aire. Que también hace aire, que aquí hay más trocas que gente. Exactamente. Es el único lugar donde hay dos camionetas por persona. Hijo, en la mañana, ¿no? Pues está tremendo. Yo pienso que si te juntamos la familia... Ey. Llenamos ahí y no caben. ¿A poco? Nomás con los de la familia. Las cocheras están llenas. Todas las cocheras están llenas. Yo no soy tan rico. Ey. Pero mis hermanos sí. ¿A poco? Uy, ellos son inmensamente ricos. Ellos sí son inmensamente ricos. Tenemos que... Ya, 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 ya soy jodido. Pues son muy viciosos, ¿no? No, pues los vicios y las malas compañías. Mire, Miguel, lo que provocas en la gente. No, pues si nos compartes, nos dejan mirarla. Estaríamos bien agradecidos porque la gente... Vamos a ver esa. Esa que es una 7-7. Esa es 7-6. 7-4. No, está precioso. Esas son las que aquí rondaban con jarras de leche. En su momento. Pero ahorita ya son de lujo, ya son de gusto. Ya lo que dieron las vaquitas, ya dieron para arreglarlas. Yo creo que sí. Sí, está bien. Ya dan más que lástima las pobres vaquitas. No, y ahorita lo que dan envidia. Mira. Pues si las dejaron todas flacas las vaquitas. Entonces, la llave. Ahí vamos. Pues vamos a verlas. No me digas que me estás sacando. Ah, luego. Pues a poco no. No, pero ¿a poco aquí hay puro carrito de este tipo? No, pero ¿a poco aquí hay puro carrito de este tipo? Una verdadera hazaña encontrar. Ve, el Volvo. Este está bien entero. Este también lo va a vender. Esta es otra que se va a arreglar. ¿Pero esta qué? ¿7-3? Esta es para restauraciones 71. ¿71? Sí, vean. Ahí están guardadas. Ya vimos dónde está la mata de las trocas chidas. Y aquí está la mata. La mamá de los pollitos. Aquí estuvo la que... Está funcionando aquí desde... Mira. Esta está original totalmente. Completamente original. ¿Esta qué año es? Esta es 79. Hijo de la mañana. Deja a ver si... Lo que pasa es también... Estamos muy oscurecidos aquí todo. Pero es una bodega con puras camionetas clásicas. Guardadas, escondidas. Que eran las de la labor. Mándeme. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí traes la lamparita, Miguel. No miente. 27.000 kilómetros originales. 27.000 kilómetros. A ver, apúntale para allá. Mira. Hijo de la mañana. Pero ¿por qué hacen esto? ¿Ve esto? A ver, apúntale para acá las tapas. Mira, trae alfombra original, las tapas originales. Oye, ¿y esto no lo venden? No. Hijo de la mañana. 79 con 27.000 kilómetros. Esto es oro molido. Oh, qué cosa tan increíble. Por eso no la venden. Ah, qué barbaridad. ¿Ya? Ahí la va a dejar. Bueno, para algún día. Aquí era donde... Estaba más chico el pueblo, era donde se hacían las fiestas. Este era el... Se casaron a la gente, aquí era para el baile. Para el baile. Era la bodega más grandecita que había del pueblo. Que había en su momento. Pues que sentadas aquí, que habían 200 personas aquí, que habían sentadas. Sí, sí. Y ahí ponen el grupo. Este es el capriz de aquí. ¿Capriz? ¿Podemos mirarlo? Sí. Protegido porque hay mucha paloma aquí. Sí. Ay, joven la madre. Dos puertas. No me digas. ¿Eh? ¿Ese sí lo venden? Sí, ese y este. Bueno, pues si quieren información, ahorita les voy a dejar el teléfono. Aquí hay lámina. Restaurado, otras corringas. Ahí están las cabinas. Asesorios de partes de... Ay, las vistas. Las 67, 72. Molduras, emblemas, vistas, tapas, parrillas. Hay todo ahí. Tiene partes a morir. No, 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 no. Este capriz se va a vender. Y este... Y este... A ver, vamos a ver este. Este es un Chevel. Un Chevel 69. 6, 9. Dime que es dos puertas. Dime que... Ay, bueno, es cuatro puertas. De todas maneras, hay amantes de esto. Bueno... Está bien entero lo que tiene, por eso loco. Les voy a dejar el teléfono en la pantalla para que me echen un grito. Yo les paso detalles, precios y todo. Pero son vehículos que tienen años, años, años aquí guardados. En esta bodega que es increíble lo que me estoy topando aquí. Pero espérense hasta el final del video, porque vienen cosas bien, bien interesantes. De cosas que vamos a encontrar en este pueblo San José de los Reynoso. En los carusis. Rines carusi. Aquí hay rines, llantas. De mustan. De mustan. A ver, vamos a verlos aquí. Ahí están los rines de mustan. Pues un chorro de partes. De los 20 originales. 20 originales. De estos yo quería. ¿Y estos qué los van a vender o qué? No sé. Hombre, pues hay de todo. Increíble lo que me encontré en esta bodega. Pero bueno, miren. Están los carusi. Marrines, carusi. Estos los están haciendo en aluminio fundido esas tapas. Sí. Porque ya no hay. Ya no hay nada. Se acabó todo. Ahí era uno de Eggles. Ah, y estos cómo están de moda ahorita. No, pues aquí está la mera mata. ¿Qué son? Son los sillas. Increíble este lugar. De los clásicos. Los rines de aluminio. Increíble lo que nos estamos topando. Bueno, pues esta es una bodega en San José de los Reynoso. El pueblo donde hay más trocas que gente. Mira. Pero un montón de cosas que nos estamos topando aquí. Bueno. Pues este es un recorrido muy bonito que estamos haciendo aquí en Jalisco. Yo sé que ustedes querían encontrar este tipo de cosas. Estas bodegas con camionetas y carros escondidos. Que mucha gente dice. Ya no hay. No. Si hay todavía muchas cosas escondidas. Nomás hay que rascarle. San José de los Reynoso es el lugar con más camionetas por metro cuadrado. Y mira. Es que de repente nos metemos por lugarcitos. Y hay camionetas para arriba, para abajo, para todos lados. Hay guardadas. Clásicas. Modificadas. Mira nada más esto. Ay, con sus siglos. Estos como están de moda, Miguel. Sí. Qué barbaridad. Camaros. El camarillo. Por. Una por 72, 170. Estas van las que son para respiración. Claro, claro. Pero ahí están. Puro material. La 1.9, 2.8, 6. Esta está con. Esta. Esta está flamante. Esta. Quiero volver chango a patadas. Ven nada más esto. Motor 360 original. Mira que interesa. Pero esta es 351. No. 360. Esta es la 4.6. No. 5.0. 5.0. Ay, pues la mañana. Puro poder. Y tiene otra roja igual que esta. ¿A poco? Que tiene más cochera. Oye, pero aquí veo lighting. Hay 454. Hay Ford 7.9. Esta trae el 50.0. No. Ese trae el full injection ya. Ya es moderno. Sí. Una cosa increíble lo que nos estamos topando aquí. Cocheras y cocheras y cocheras. Ya. De este todo lo que nos pagas por restaurar. Ey. No, no, no. Pues yo te digo. Vas a ir a... En el restaurante ya mandaron. Mira. De estas tengo encargadas como 20. Sí. Increíble. Esta. La van a vender una la semana pasada bien bonita. ¿A poco? Una bien entera. Entera. No, pues una cosa increíble. San José de los Reinosos me sorprende. El lugar con más camionetas por metro cuadrado que en todo México. Este tiene pintura original. Este tiene pintura original. Pues es que vimos aquí por todos lados. Ford Bronco. 454. Ford Lighting. Pero aquí son foringueros, ¿verdad? De todo. En San José de los Reinosos son foringueros. Bueno, pues una cosa impresionante lo que estamos viendo aquí. Voy y recorro todas las calles y no me la ca... Pues aquí todos son amantes de las camionetas. Hay camionetas por todos lados. Por todos lados, dije. Por todos lados. ¿Ven? ¿Ven? Aquí a la izquierda. Pues es que no me la ca... ¿Qué hay camionetas por todos lados? Nada más. Es en el camionado. La habitación es guardada en la cuchara como... No, tampoco me humilles. O sea, también no se vale. Es que hay más camionetas que nada. Lo hace sentir uno mal. La pobreza. Mira. El Mustang GT. Es lo que está haciendo. Qué hermoso. Tiene una Cheyenne 91. No, esta es 90. Esta es la primera droga que tuve yo en la historia. ¿Cuál esta? Esa. Ay, hijo. ¿Y acá? Ahí está lleno. Está lleno ahí. San José de los Reynosos. Ahí está en Cheyenne que voy a restaurar también. El que está en... Ese no lo busca mucha gente, ¿verdad? No. No, no es ese. Tomás también entero. ¿A poco? Bueno, pues mira. Yo voy a ir a la Cherokee esa SRT. Ay, hijo de la mañana. No, pues traen de todo. No, pues volteo y volteo y volteo por todos lados. Y aquí, mira. Ay, mira nada más esto. Espérame. Al taller de Michael Body Shop llegamos. De Michael Body Shop. A ver, vamos a ver. Vamos a ver una vuelta. Ahí está la carrera. Vamos a ver qué hay aquí. Porque mira esto. No, no, no. Aquí hay de todo. Buenas. ¿Cómo está, patrón? Bien, ¿y usted? ¿Y la camioneta? Allá está. Ya está. Ah, bueno. Ya está allá. No dices que es raro ver aquí moto porque pura camioneta. Sí. Mira nada más. Y aquí está. El tallercito. El tallercito. Ahorita vamos a ver esta. La están dejando chingona. Ahí está. Pero bueno. Se lo pintó el mismo, mi trabajador. ¿A poco? ¿Tú? Ya enseñó. Sí. Ahí ya. El solo lo hizo. Ya, a soltarlo. Y aquí está todo el taller. Aquí ocurre toda la magia. Ahí ven esto. For restoration parts that performant. Mira. Ahí las dejan, pero perrísimas. Y ese es un CJ7. Es decir que el restaurarlo está en proceso. CJ7. De todo a todo. Aquí tienes de todo, mano. Aquí todas las pinturas. Aquí se hace la magia. Sí. Laminado. Acá ya está la cabina. La cabina para pintar. Mira al estilo americano con su papelito. Iluminación. Todo ya estilo americano. ¿Ya? Y aquí haces tu pintura. Aquí es la pintura. Aquí es para pintar nomás. Pues vamos a ver la foringa esta. A ver. Aquí es. A ver. Mira. Ahí anda el muchacho. Ya ven que la anda. Clásica totalmente. Clásica. La Sport Custom. ¿Esta era la caja larga? Mira. La pinté marmola. Con marmolea hasta aquí. Eso la hacen corta. Con un corte de. Ah. Ok. Ok. Pero todas sus molduras. Esta es la que utilizaban para camper, ¿verdad? Sí. Esta como la viven en el rancho. ¿Qué le andas haciendo? Le estoy poniendo zapapita. Ah. Perfecto. Mira su mezcla de color. Para dejarle el radio original a la música. Ah. Qué bien. Arriba y trae aire acondicionado. Trae aire acondicionado. Y le jala todo bien. Todo. Aquí tiene también el mármol. Porque es aquí. Le hiciste marmoleado. Ajá. No. Es que te sabes todas las técnicas. Había así por haber. Sí. El frentecito que me ha hecho. La cabina para un proyecto que voy a hacer. Oye. ¿Hay que por las cabinas ahí con el Chucho? Ahí tiene. Está la traje con Chucho. ¿A poco? Mira. Es 57. 57. 4,400. Quiero hacer una way body. ¡Miii! Ya nomás. Luego, luego me invítame. ¿Cuándo comienzas con esa? La deja, la deja Chucho. Ah. ¿Y esa para qué? Ese cajón me lo trajeron para cortar. ¿Pero ese es del CJ7? Sí, ese es del CJ7. Ok. ¿Pero lo vas a cortar? ¿Por qué? No. Este. Ah, ok. ¿Ese cajón? Sí. ¿Ese es largo? Es el largo. Ah, ok. ¿Y aquella cabina? ¿Pero por qué le cortas? Ah. Es que esa la usamos nomás. Partes. Todos los lienzos que, 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 para extraérselos. Hijo, en la mañana. Pues es una donadora. Es una donadora. Es una donadora que ya pasó a mejor vida. Sí. Bueno, pues sí hay veces que se pudren esos cachitos de aquí de la... Sí, se lo mandé a mis muchachos de California y a otra que la vayan a decir, yo creo que te sucedas. Le mandé lo de aquí para que la arreglaran. Los tramitos. Pues vámonos a ver los camionetas allá porque nos están esperando y vienen cosas muy chidas. Mira nada más esto. Bueno, pues esto es en San José de los Reynoso. No, no es un truck show. Es la reunión de unos amigos. Nada más la familia. Esto es nada más la familia básica. Sí, huele a fregada. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque esto es San José de los Reynoso. El lugar donde hay más trocas que gente. Ve nada más. Miguel. Una niza en 85. Vamos a verla, pero qué buen gusto, ¿eh? Qué buen gusto. La topecería que me hace el tapicero. Todos pasaron aquí por tus manitas todas estas trocas. Ve nada más esto. Ve los terminados. La tina. Esto. Las tapas. Qué buen gusto, viejo. Ve el volante. Un ranchero GT. Un ranchero GT original. Ay, huele a fregada. El aire acondicionado. Todo le jala desde mi hermana, el mecánico. Pero, ¿viste el rodadito? De original. Originales. Esto es muy, muy difícil verla. ¿Y es la pintura original? No. No. No, no, no. Ya vi que no. Pero, de todas maneras, está precioso. Este es el Pontiac Firebird. Transom. Este es el paquete Transom con T-Top. Muy bonito. Se nos regresará hace muchos años, el Mustang 68. Este Mustang. Nos vamos así, nos vamos por allá. Nos vamos por detrás de la vía. Y nos regresamos. Ahora le va. Ahí está el Mustang Super Snake. Junto a un 65. No, 6, 7, 6, 8. 6. ¿Este es 6, 8? 6, 8. A ver. Ese es un 68. Este también la tapecera me hizo el tapecero. Ay, hijo de la fregada. Mira nada más esto. Mira nada más. Qué bonito que lo dejaron, viejo. Y ya es la... No. La lighting. Vamos despacito sabrosiándolos. Esta es la lighting. Super Charger. ¿Este es la de Pedro Reynoso, va? Sí. Ajá, ¿ves? Para que veas que sí sé. Ah, solo que sea por eso. Solo que... Ah, de veras. Yo dije, ¿dónde lo he visto? Ya sé dónde. Muy rara de encontrar una 350. 71. Muy pocas hay. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay 250, pero no 350. Esta trae para flecha flotante. ¿Y eso cómo es? Esta es más larga de aquí. Y cortita de atrás. Ah, el rabito cortito. Pero extendida de esta parte. Y la otra es promediada. Esta es muy rara. Para de encontrar. Ok. Vas a encontrar muy pocas. Pero este es de 8 Virlos. 8 Virlos, 350. Ok. Vamos a verla aquí. No, pues flamantes. Cumplieron con su labor y las metieron todas... Hay que recondicionar original. Ahí está. No, no, no. Qué joyas, viejo. Qué joyas. Esta es una 68. Pero ya cortita. Esta es muy buscada. Fíjate, pues, que antes no las querían y ahorita las están adorando y están peleándose por ellas. Y luego la gente dice, es que tú subes los precios de las cosas. No, papá. Si nadie está dispuesto a vender sus cosas baratas porque les ha costado muchos años cuidarlas. Para que cualquier tacuache diga que... No, es que se aloquen con los precios. A ver, arréglenlas. Páguenlas. Páguen el sufrimiento. Páguen el dolor. De tener que negarse cosas para poderlas arreglar. Ahí está una original. Esta. Ven las polveras. ¿Ves las polveras? Esta es original. Chequen el cajón por dentro. Ah, ok. No está repintada. Esta es un... Mira. Pues es que... Original original. Oye, es que... El asiento. Tapicería original. Este es original totalmente. Mira, a ver. Protegido completamente. Esta es una fundita, pero esto es original. Original totalmente. Es que hay que protegerla, viejo. Es que muchas veces... Ah, ve que bonito cierra. No, mira. Ve eso. Increíble. Ve los espejos. Por si alguien tenía duda cómo eran, bueno, pues para que te vayas dando tinta cómo eran. Tenían esas lineas para que agarraran fuerza, para que las aflojaran. Y es la pintura original. Una F100. Cortita. Qué hermosa. 71. Otra 71. Esta ya trae la suspensión modificada. Sí. Esta ya la... Recién la arreglaron. Ayer. No, pues está impresionante esto. Su volante modificado ahí. El latino. Pero las traen al 100. Pues es puro pasearse aquí. De San Miguel a Tepo. Ahí está. Mira eso. Ve. Esta la recorrega hace como unos 10, 12 años. Y todavía está ahí. Ay, caramba. Y acá hay más cosas. Oh, Dios mío. No, 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 no. Esto no tiene límite. Todavía nos falta esto para que se vayan dando tinta de cómo va a estar aquí el asunto. Y esa hace 12 años. Patrón, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Qué gran favor nos hacen de permitirnos mostrar sus cosas, sus joyas doradas. Que de repente la gente no puede creer todo lo que hay, pero qué bueno que nos permitan mostrarlo. Este es 7.9. Este es 7.9. Este es 7.9. Pero este ya está modificado la suspensión. No, es original. Es original. Es original, original. Big Boy, ¿cómo le llaman esa? Ajá. Hijo y la rica. Esta trae el 360. La 460 es la más poderosa de la Ford. Esta también la restauré hace como 10 años. Mira esto. Una 460 y yo. Trae la pared de 69. Pues déjenme decirles que la semana que entra voy a andar allá en Sacramento, California, en el evento de los foringueros. Pero no le pide nada. Ahí voy a andar a la mejore. Allá, allá nos miramos. Sí. Allá nos miramos yo el jueves. Allá nos vamos. Voy a andar en el domingo. Ah, perfecto. Ahora, esto se cuece aparte. Se cuece en otro... Esta es otra historia. Esta es otra historia. Atención. Este es el verdadero eslabón perdido. Estamos hablando de un Falcon GT. Shelby. Pero equipamiento Shelby. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Trae 300 caballos de fuerza con una máquina 351. Pero me van a decir por qué. Mira la palanca Horse de competencia. Su indicador de arrancones, de medidor de revoluciones. Ahí está. Super Pursuit. Este es muy raro de ver. Esto es muy raro de ver. Mira. Oye, por... Ahora, qué tan raro es este auto. Ahí les va. Esta es una versión de 300 caballos de fuerza. Super Pursuit. Pero yo creo que es el único. No sé si en México o en el mundo. Porque además trae el equipamiento de Carlos Shelby. Así es. Es importado. Es importado todo lo... El auto o el equipamiento. El auto. El auto. Entonces este era americano. Es importado pero con factura mexicana. Ah, ok. Fue importado por la Ford. Por la Ford. Entonces es un auto americano importado por Ford. Ahí está. Con el equipamiento de Carlos Shelby. Una cosa muy rara. Este... Este video. Pues es de trocas. Pero no podemos dejar de mirar este auto. Que es una cosa muy especial. La gente no me va a creer que existe. El Falcon Shelby. Pero sí. Ahí está. GT 351 High Performance. Los estudios son originales. No se han restaurado. Pues este es un auto raro. Entre los raros. Super Pursuit. Tapicería original. Palanca Horse. El... No, 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 no. Todo el equipamiento es muy, muy poco común. Aquí está. High Performance 351. Importado por la... La... Agencia Ford. Por la planta de Ford. Ford Futura. Bueno. Sí. Falcon GT Futura. Sí. Pues esto es algo muy raro. Que ya lo comentaré con mis amigos. Porque soy seguro que van a estar ansiosos de conocer algo así. Bueno, pues camionetas. La Ford 71. Pero esta ya trae otra máquina más moderna. La de 351. La de 351. Mira, ya está todo este... El volante es este yo los corto. Los hago chiquitos en la original. Le bajas la dimensión del radio. Esa también la resta. Esta, esta, ahí. Todas estas las arreglaste. Sí. Los colores, vi. Esto. Este es el color original de este camioneta. De la paleta original. Esos son los tonos originales. El mismo. Tú lo re... El mismo tono nomás. Esta era larga. Le hice corta y... Ah, recortaste la tina. Sí. No, pues qué buen gusto, viejo. Y ya los interiores modificados. También. Sí. Y esa chaparrita también la hiciste tú. O ya la compró el dueño, así. Con el sonido open show. Aquí sí se hizo el sonido. Y acá trae... Ahí fue la mañana. Mira, de la vieja escuela, Jensen. Ahí está escondido. Y estas nenas únicamente salen para los car shows. Y los truck shows. Y yo creo que hay truck shows que no las han visto. Para acabar pronto. Mira, los American Racing. De cama ancha. ¿Dónde usted? También trae un ruidazo. También ahí trae sus sonidazos. Mira, la cafeciera esta. Qué bonita. Me la dejaron. Llévate. Es para ir. Esto también lo equipaste. Increíble. Vean los interiores de las puertas. DS-18. Ve la consola. La consola para las chelas. Pero qué bonito te quedó, viejo. Qué bonito. Pues esta es la inspiración. Fíjate que mucha gente ve. Este trae el like. ¿A poco? Sí. Mucha gente ve los videos. Para inspirarse. Para no dejar caer sus trocas. El sniper. Ay, fue la mañana. Este, ¿qué caballaje me dará? No sé. Si te aumenta, ¿cuánto te aumenta? Ah, trae creo unos 3.50 por ahí. Sí. Más o menos. Pero con eso le damos, ¿verdad? Tragar gasolina. Sí. Que da risa. Esta ya la hemos visto. Y al final de este video les voy a dejar el video donde pueden ver esta camioneta. O lo van a ver en la caja de comentarios. Porque esta se cose aparte en otra olla. Esta no se cose donde mismo. Es una cosa de locura. Pero a esa ya le dedicamos su video. Es una Bronco 72 que no existía. Y esta es una joya. Y esta es una joya. Y la mañana. Pero nada más parece canica chupada. ¿Ve los rines? Los rines. Unos billets especial. Sí, pero los rines. O sea, no sé qué decirte de los rines. Qué cosa tan increíble. Da la sensación como si fuera un kraken. El pulpo kraken. Ve esta latina. Le pusieron la pintura. La misma calidad de pintura de aquí. Se la pusieron ahí. Por todos lados. Ve los interiores. Su madera. Ve los interiores increíbles. Con aire acondicionado. Ese aire acondicionado generalmente no salía de planta. Era un accesorio extra. Se lo ponían nuevo. Nuevo. Pues una cosa hermosa. Esta pues no dudo que salgan tiradores. Que salga gente pretenciosa que quiera algo así. Pero bueno, ya le hablarán a Miguel. Ya le bombardearían a él de cotizaciones. Él ya está aquí en San José de los Reynosos. Y hace ese tipo de cosas. A la Barbie. A compasar a la Barbie. ¿Quién sabe? Este fue un regalo para una dama. No sé qué habrá hecho el compa que la tuvo que regalar. Que dijo. Ay, mija. Perdóname todas las que debo. Ahí está un regalito. Que no me oigan. Ahí está. Mariana. 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 Esa es de Mariana. Mira. Ve esto. Para las amigas. Para que no digan. Para que se vayan paseando. La reina de la primavera. Y la flor más bella de Elegido. Ahí van trepadas. Saludando a todo el pueblo. Para que. Ve esto. No, pues increíble. Esta es la forma. Aquí la Sport. Sport. Ay, pero este color. Mucha gente me va a decir. Oye. El rojo. ¿Qué código es? Hecho a mano. Hecho a mano. O sea. Aquí no hay código. A ver. Todas estas. Al. Se fueron de. Se ocupa un tanteómetro. Únicamente calibrado. Por la mirada de al amigo Miguel. Oye. ¿Qué código es? Pues es código secreto. Ahí está. Foringas Track Club. Esa la pinté hace como 16 años. Fue la primera troca que pinté en México. Porque tú venías del otro lado. Ahí está la Foringa 79. La primera que. Pero la caja si era original corta. Esa original nacional. Esta salió de fábrica con vinil. Le pusieron con cuero aquí. Salió original con vinil. La se la pidió el dueño. La pidió con doble moldura. Y la pidió equipada a la Lighting. A la Lariat. A la Lariat. XLT Lariat. Traía el condicionado. Sus vestiduras. Y cross control. Ajá. Hijo y la mañana. ¿No? Pues increíble. Ahora de carajo. A él. Oye. También. Porque no nada más. De Ford nos mantenemos. Aquí está una 454. Algo también muy difícil de hallar. Mira la consola interior. Esa no es una consola original. ¿Verdad? Creo que no. No. Esa es como de. Como de silberado. Pero de todas maneras. Está impresionante. Viente bien cuidada. Ve los asientos. 26 mil millas. No lo dudo. Ni poquito. Sus rines American Racing. Es la 454. Una de las máquinas. De línea. Más poderosas que hay. Esa es como 90. Es modelo 90. Esta está muy bonita. Y esta también. Que ya mucha gente. Las está buscando así. Esta es una silberado. Sí. Es una silberado. Silberado. Pero ve los rines. Y automática. De otro sobrino. Pues aquí todos son primos. Este es de otro sobrino. Hijo de la mañana. Aquí. Se le hace. Se le honra. El recuerdo a la familia. Ahí están los recuerdos. Ulises. Mi padre. Jorjito. Huichu. Y Humberto. Recordándolos. Para que no se nos olvide. Nadie se va de aquí. Todos siguen siendo recordados. En cualquier reunión. Siguen presentes. Mira. Aquí está otra silberado. Pero esta. Ya trae la caja California. Le hicieron su consola en medio. Y pues parece un auto. Es prácticamente. Muy cómodas que se ven. Aquí están otras ya más modernas. Y esta es la última que acaba de salir. Muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por compartir sus vehículos. Gracias a usted por venir. No, no, no. Pues que como me voy a. ¿Cómo me voy a aguantar las ganas viejo? Están impresionantes sus carros. Qué bonitos. Y muchas gracias por dejarme que los compartirlos. Mira. Pues esto fue la más reciente ejecución del amigo Miguel. Ahí se le hizo su consola. Pero. Se trajo su alcántara de Estados Unidos. Ahí está. Se trajo su alcántara de Estados Unidos. Se trajo la hielera. Y el cadáver más reciente. Pues ahí está. Y además trae su sonidito impecable. Street scene. La revista que nos mostraba los vehículos con esas características. ¿Le podemos abrir para mirar el sonido? Pues una cosa increíble. Estoy deleitado. Extasiado. Emocionado. Porque yo sé. Que para juntarlas. Está en japonés. Pero solamente una persona como Miguel. Tiene la capacidad de convocar. A los propietarios más amorosos con sus trocas. No a cualquiera le prestan la camioneta. Porque ya saben. El caballo, la chamaca y la troca. Nomás no se prestan. Bueno. Pues ahí están compartiendo. La defensa, los spoilers. No, pues te quedó todo dar. No cualquiera las arma de esa manera. Ahí están. El white body. No. Lo que estos los fabriqué a mano. Todo eso lo formaste a mano. Pero le diste muy buen gusto, mijo. Vamos a abrirle atrás para que veas el sonido. Pues ahí está el trabajo. De la barra de Open Show. Amplificadores. Todos los amplificadores. Pues ahí están. Qué increíble mezcla. Y qué buen gusto. Este también el tapicero. El mismo tapicero. Eso es. Ve el rodadito. Yo este y más. Esta me la tapicé también. Yo hice la consola. Todo lo interior. Bueno. Pues ahí está totalmente restaurada. Retapizada. Pues una cosa increíble. No, bueno. Y hay veces que la gente dice. Yo voy a armar mi propio concierto. Ve nada más este tiradero de bocinas. Subwoofers. Amplificadores. Cableados. Y ve nada más. Oye. ¿Dónde anda tu papá? Pues nada más pega la oreja. Y vamos a hallarlo. Es difícil que se nos pierda en el camino. Viene sonando. Y con mucha nitidez da. Hijo de la mañana. Pues no. Esto está de locura. Listo para armonizar. Al pueblo entero. Abre la puerta. A ver. Mira nada más. No, no, no. Este es otro boleto. Este es otro boleto. Está bien. Hijo de la mañana. Increíble. O sea. Es la maquinita. Le traigo la original. ¿A poco? Es 351. Sí. Ahí está. Listo. Voy a levantar chamacas. Echa ruido. Ah. Qué bárbaro. Mira. Trae dos baterías. No, y acá están. Y otras dos. Otras acá abajo. Y yo le va acá arriba. Se te fijó. Oye patrón. Pero qué. Ahí está otra. Pero esos son de trailer ya. Sí. Pero qué. Este amperio. Este. ¿Cómo se llama? ¿Con qué la cargas? ¿Con qué? Son normal. ¿Con el mismo? ¿Qué son los? Cargadores. No, pero. Cargadores. Alternadores. ¿De qué traes? Trae dos alternadores. ¿De cuánto? De los mero grandes. Ay, cuela madre. ¿De cuánto? Unos 200 amperes. Si hay un testa más de tono. Miren. Míralos. Ay, güey. Se te fijan. Ahí está uno. Ahí está el otro. No, pero si son grandes. Son macetones. Sí, para que la aguante. Bueno. Pues impresionante. Sí. 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 Patrón. Patrón. ¿Cómo va todo? Bienvenido a México. ¿Cómo está? Aquí donde nacen las camionetas y no se van a ningún lado. No, aquí no se van. Aquí se quedan. Aquí se quedan. Hijo de la fregada. ¿Cómo ha estado? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo. ¿Qué hubo? Les van llegando tarde. ¿Dónde? No, no se por esto para volar al dron. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, pues ahí están todos los amigos de San José de los Reynoso. Yo les quiero agradecer que hayan llegado hasta este momento del video. Y les recuerdo que la mujer, la troca y el caballo no se prestan. Bueno, muchas gracias. Ya saben, compártanle este video a quien crean que este tipo de trocas van a hacer de su vida algo especial. ¡Nos vemos!